¡Buenos días! ¡Buenos días! Siempre estamos en alerta. En caso de amenaza hay que despegar inmediatamente. Son las aguas más peligrosas del mundo. Por eso tenemos que proteger a nuestros pesqueros y a los barcos de ayuda humanitaria. Ha sido la misión más arriesgada en la que he estado. Pero siempre pensaba que la seguridad de nuestras familias también dependía de nuestro trabajo en Afganistán. La mejor recompensa, la seguridad de todos. Regresar a casa y poder decir buenas noches. Día de las Fuerzas Armadas. Ministerio de Defensa. Gobierno de España.